Somos Lensemar, la empresa líder en San Cristóbal de Lensería. Sí señor, te ofrecemos ropa infantil, juegos de cocina, juegos de baño, todo lo relacionado con el ramo, también heredones tendidos. Sí señor, somos la empresa principal de San Cristóbal, porque somos fornicantes exclusivos con precios solidarios. Estamos ubicados en Carrera 6 Diagonal al Museo de Artes Visuales de San Cristóbal, Minicentro Comercial Dagi. Nuestros teléfonos, 0424 720 7871, 0276 346 7182. Llámanos ya, somos Lensemar, la empresa líder de San Cristóbal.